hola cómo están bueno acá saludándolos y mostrándoles un pequeño vídeo con respecto a la instalación de los step size que ordené en amazon 240 dólares Toyota Tacoma 2017, tardé de buscar algo en español sinceramente pero como no hay nada en español decidí poner esto no sea bueno y este todo lo que está es en inglés en los vídeos entonces este sinceramente es poco lo que hay de información y específicamente con estos step size no hay nada que yo haya encontrado solamente fotografías y como quiero ser breve en este pequeño vídeo cuando instalen los brackets todo viene marcado la parte del del chofer en medio y la detrás todo viene marcado en los brackets está marcado ahí lo pueden observar está marcado cuando los pongan no los apreten mucho solamente dejen los puestos pero sin apretar de ahí cuando lo coloquen los los step size lo ajustan que quede alineado con el del otro lado con el del lado del pasajero son uno dos tres muy sencillo se demora como una hora muy livianos pero firmes cuestan 240 dólares los ordené en amazon bueno que les más les puedo decir es este todo viene marcado todo viene marcado perfecto lado del chofer cuestan 240 dólares y este es el otro lado están ahí lo mismo mismo estilo se colocan primero los brackets brackets de enfrente de en medio y de la parte de atrás todo eso conectados no necesitan hacer hoyos no necesitan hacer ningún tipo de hoyos está todo marcado como les digo todo viene fríamente calculado se instala se demora como una hora y lo mejor de todo es que es un producto cinco estrellas este yo le doy cinco estrellas en mi opinión como repito no bueno este espero como digo si tienen alguna pregunta pueden escribir si les gusta como repito quiero ser breve no quiero hablar bla 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 y este perfecto está jalos a productos cinco estrellas como repito y muy sencillo de instalar una hora máximo espero que si los compran no se van a quedar no se van no 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 van a desperdiciar su dinero les aseguro que les va a encantar este producto ok si tienen alguna pregunta escribanme yo les contesto chao